Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambien, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Gracias amigos por seguir con nosotros y seguimos con más de Buenos Días Latino. Y ahora vamos a ver más de lo que pasó en el centro de convenciones en Orlando el pasado fin de semana, el pasado sábado, durante el evento de la Cámara de Comercio Hispana, el Expo. Así que, adelante. Hola mis amigos de Buenos Días Latino, nos encontramos hoy en la Cámara de Comercio Hispana, así que síguenos para que aprendas un poquito de todo lo que aquí está sucediendo. Bueno Claudia, cuéntanos un poco acerca de la oportunidad que le da Walgreens en el día de hoy, acá en el Conventional Center, a todos los visitantes. Bueno, hoy estamos invitando a todo el mundo para que venga y para aquí en el booth de Walgreens. Estamos ofreciendo el set de blood pressure de gratis, la azúcar también de gratis, y dejándoles saber de todos los beneficios que ofrece nuestra tienda. Tenemos muchas clínicas en nuestras locaciones, muchos servicios, pueden venir a acercarse, y aquí le vamos a dar más información. Pero por el momento de hoy, ofreciéndole el high blood pressure y la glucosa de gratis, ¿ok? Entonces, me imagino que has tenido bastantes clientes en el día de hoy, ¿verdad? Más o menos, ¿qué cantidad has tenido? Bueno, estoy aquí por una hora y hasta ahora hemos tenido alrededor de casi 50, 60 personas. Mucha gente nos conoce, están encantados con los servicios que ofrecemos. Bueno, Diana, cuéntame un poco acerca del objetivo con el que se creó esta Cámara de Comercio. Bueno, nuestra Cámara lleva 23 años aquí en nuestra comunidad, y realmente la función de esta Cámara de Comercio, como son muchas Cámaras de Comercio, es realmente apoyar el desarrollo económico de una comunidad. Entonces, nosotros como Cámara, con estos empresarios que están aquí en esta expo este fin de semana, demostrando sus productos y servicios, están aquí precisamente para eso, para apoyar el desarrollo económico de la Florida Central. ¿Cuántos negocios tenemos visitándonos en el día de hoy? Tenemos más de 200 exhibidores hoy, esperamos miles de personas aquí apoyándonos. En la Cámara tenemos más de 1,700 miembros afiliados, y realmente que es un honor para nosotros como Cámara tener a tantos hispanos destacados con unos negocios increíbles, porque hoy en día están temas de tecnología, una industria muy importante para la Florida Central, el tema médico, legal, ingenieros, muchos productos y servicios profesionales que los hispanos están aportando en la Florida Central, con 52,000 negocios hispanos en la Florida Central. ¿Qué crees sobre la oportunidad que le está dando la Cámara de Comercio en estos días, todos los años? Bueno, la exposición es increíble, muy grande, para nosotros ha sido muy beneficiosa, la hemos auspiciado ya por cuatro años consecutivos. ¿Algún mensaje que quieran darle a los televidentes? Vengan aquí a participar de este evento, nosotros los hispanos necesitamos crecer en este estado, y le exhorto a que continúen viendo Admira TV. Y donde comenzamos, acabamos. Esto fue todo lo que sucedió hoy acá. Así que ya sabes, siga con Buenos Días Latino, yo soy Mari Morejón y te deseo lo mejor en esta semana. ¡Qué bueno, Mari! Muchísimas gracias, interesantísimo el reportaje, y lo importante también que tiene este tipo de eventos, es que empresas y firmas norteamericanas se unen a la comunidad hispana para dejarles saber que ellos también están interesados en nuestro negocio, en nuestros dólares, y quieren ser parte de nuestra comunidad. Y a la vez, pues, todos los pequeños negocios que se dieron cita allá, presentaron y mostraron lo importante que son para la economía local de cada una de nuestras ciudades y comunidades. Así que es interesantísimo, y es importante que se hagan este tipo de eventos. Enhorabuena y felicidades a la Cámara de Comercio Hispana de Orlando, al igual que la que tenemos aquí en Tampa, que se mantienen siempre muy activas, y seguimos creciendo, señores, en Miami, Orlando y Tampa, son las tres ciudades hispanas más grandes que tenemos aquí en la Florida. Gracias en gran parte a todos estos pequeños negocios. Ahora sigan con nosotros porque les tenemos a continuación un reportaje muy especial sobre la moda. Así que ya venimos. Al fin llegamos al verano, and it's getting hot in Florida. La Bahía de Tampa culminó su evento de trajes de baño este pasado fin de semana gracias a Lux Fashion Group. A la moda estuvo ahí para traerles los estilos en demanda alta para el 2015. Este fue el primer evento que comencé en Tampa. Ya estamos en nuestro octavo año. Siempre pensé que era una buena idea, ya que swimwear es muy popular aquí en la Florida. Y aquí tenemos que ir a la mañana. Jackie Z Boutique localizado en St. Petersburg dedicó este desfile a resort wear y trajes de baño que, claro, son de alta calidad a un precio muy razonable. Colores llamativos y piezas clásicas se ven mezclados para esta temporada y lo más importante es siempre sentirse bien en su propia piel. Y no se preocupen porque aquí hay algo para todo tipo de figuras. Además, tenemos una colección de accesorios que puede vestir a cualquier traje de baño que uses o ropa. Todo eso lo tenemos aquí. Así que saquen las toallas de playa, protector de sol, que la temporada de trajes de baño ha comenzado y estamos listos. Siempre trayendo lo último de la moda, yo soy Judy Álvarez y regresamos con más. ¿Qué te pareció, Carlos? Me encantaron esos trajes de baño. ¿Cuál te gustó a ti más? Bueno, a mí me gustan mucho los colores llamativos, brillantes, chiquititos. ¿Ah, verdad? Sí, claro. La próxima vez tenemos que decirle a Judy que nos haga un desfile de moda aquí en el estudio, en vivo, para poder apreciar más de cerca estas bellas diseños de traje de baño. ¿Verdad? Y tú te vas a poner uno. Y tú te vas a poner. No, yo solamente lo apreciaría como yo sé que lo apreciaría a Emilio. A lo mejor a Emilio sí. Emilio yo sé que sí se atreve. Sí, sí. Emilio yo sé que sí se atreve porque sé que Emilio es atrevido. Pero bueno, no, excelente, de verdad, Judy, como siempre, esto con tremendas presentaciones e ideas y qué bueno que, bueno, pues ya se están empezando a realizar este tipo de desfiles de moda de verano. Ya porque ya tenemos el verano ahí. Sí, en San Petersen. Ya es tiempo de playa, de piscina, de barbecue, de tomar sol y achicharrarse. Así que sí, señoras, pues a ponerse cómodo, a ir para la playa y tomen los consejos que nos dio nuestra querida Judy y visiten este lugar Luxe Factions en San Petersenberg para que ahí encuentren los últimos diseños para ir a la playa y estar pues siempre a la moda cuando vayas aunque sea a la playa o para vestirte con los accesorios que necesitas para complementar tu figura, ¿no? Claro, los sombreros. Así que sí, señor, ponte tu sombrero y vamos para la playa. Las gafitas. Sí, señor. Y ya, y el traje de baño y ya. Así que, bueno, pues Judy, como siempre, muchísimas gracias. Muy interesante, muy bonito el reportaje. Así que, ¿qué más que tenemos por ahí ahora, Mari? Bueno, pues nada, disfrute ahora de lo mejor de la música del ayer con Rubén Blades. Volvemos enseguida. Ya venimos. Buenos días, latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tú latina, yo latino. Every party, todo junto conmigo. La comunidad completa. Siempre al día, da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que tú es mira, te ve y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambien, no. Sube. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo.